Hoy es 28 de septiembre de 2019. Estamos en Dianfunes, Capital Federal, para realizar una entrevista sobre la experiencia migratoria. ¿Podrías presentarte? Sí, hola, buenas tardes. Yo me llamo Miriam del Carmen Guantopatón. ¿Y de dónde, Belize, o dónde naciste? Bueno, yo nací en Bolivia, La Paz. ¿Y en qué año viniste a Argentina? En el 86. ¿Por qué? Y bueno, me vine con mis papás de allá, y bueno, desde ahí, desde entonces estoy acá con ellos. ¿Y no sabes el motivo por qué llegas a acá, o por qué tus papás decidieron venir a este país? Y bueno, mis papás económicamente estuvieron bien allá, pero vino la devaluación y bueno, se vinieron acá y nos trajeron a todos nosotros. Primero vino mi papá, luego nosotros vinimos en julio. Mi papá se vino en enero y nosotros en julio. Pero, Miriam, ¿qué edad tenías cuando viste para la familia? Tenía entre 12 a 13 años, yo creo, 12, sí. ¿Hijos tenés? Sí, tengo cuatro hijos. ¿Son argentinos? Sí, los cuatro son argentinos. ¿Tu esposa de dónde es? También de Bolivia. ¿También se vino a chico o se vino a grande? No sé si se vino a chico mucho porque cuando lo conocí era, o sea, cinco años más grande que yo. Yo tenía, cuando lo conocí 14, tenía 19. ¿Y dónde es que vivís actualmente acá? Acá vivo en la Villa 15, que le dicen ciudad oculta. Ahí vivo desde hace mucho tiempo, desde el 87 más o menos, porque ahí nació mi hijo. ¿Y dónde vivías en Bolivia? En Bolivia vivía en La Paz. ¿Y tú miras acá cómo eras? Y era, estaba bien, o sea, lo que recuerdo es que estaba bien. Mi niñez la pasé bien, mis papás siempre estuvieron presentes, estuve en las mejores escuelas y todo eso, pero dentro de todo que mis papás me podían dar en ese instante, estaban bien, como les decía. Pero después acá cambió todo, cuando nos llegamos acá. ¿Cómo era la escuela? La escuela en Ayam. Y bueno, me acuerdo que fui, como acá dicen, es jardín, allá entré a los cinco años, después a los seis, estuve en primaria, después estuve toda la primaria ahí, y después nos vinimos acá. ¿Te acordás de alguna maestra en especial? Mi maestra de cuarto grado, que estaba igual, estaba en la escuela cuatro de julio, no me acuerdo, Esther me parece que se llamaba. ¿Y sos hija única o tenés hermanos? No, somos cinco hermanos. ¿Y las cinco, las cinco hermanas están acá o volvieron a su país? Están acá los cinco, estamos, somos cuatro mujeres y un varón. Y volviendo primero a tu vida en Bolivia, ¿te acordás cómo era tu casa? ¿Cómo era? O sea, grande. Es todavía, es la casa de mis papás, es de uno, de tres pisos, tiene más de catorce habitaciones, o sea... ¿Están enormes? Sí, es la casa de mi papá que todavía los tiene ahí, la casa de ellos, sí. ¿Y tu padre así envió así? Sí, gracias a Dios, sí, están acá conmigo, sí, están. ¿Y en la escuela acá te incriminabas a tu nacionalidad o algo así? Acá no alcancé a ir a la escuela, así normalmente una jornada que tenía que ir, digamos, a la mañana o a la tarde. Yo más, nosotros dos, los hermanos mayores, nos pusimos más a trabajar que la escuela. Mis hermanitos más chicos, sí, fueron desde la primaria hasta la secundaria, terminaron y todo eso. Nosotros nos dedicamos más a trabajar. Acá cuando... Inmigrante en el 86, ¿cómo te resultó en tu país en ese tiempo? ¿Cómo te supiste manejarlo? ¿Fue diferente actualmente o más o menos parecido? ¿En el sentido de que la moneda era diferente, sí. Yo me acuerdo cuando hemos llegado con mis hermanitos era distinto y una monedita te alcanzaba para todo en ese entonces? Porque yo me acuerdo que estaba en la austral, entonces te alcanzabas. Mi papá ganaba, ¿cuánto? 200 o 250, creo. Y alcanzaba para todo, para vivir más o menos. De eso sí me acuerdo. No, era terrible el clima, más que todo lo habitacional es donde más hemos sufrido, porque como le digo, hemos venido después de ir a un hotel, así sucesivamente. Fuimos a la casa de un amigo de mi papá, que vivíamos en una pieza y una cortina lo partía por la mitad. Y ahí vivíamos, éramos nosotros siete, más dos amigos que se conocieron mis papás en el camino, eran nueve, más mi tío, diez, casi once a doce personas estábamos ahí. Y bueno, y luego mi papá después ya, mi mamá como quería volverse allá, no estaba acostumbrada y se quiso ir y mi papá ahí ya empezó a buscar un lugar para nosotros, para irnos solos, porque no sabíamos nosotros tampoco. Sí. Y cuando llegaste acá, tus papás a qué se dedicaron, a qué trabajaron. Mi mamá se dedicó siempre a cuidarnos a nosotros. Mi papá era el que trabajaba siempre, se vino con su profesión de allá, que es sastre. Sí, es modelista, diseñador, lo hace todo. Y entonces con eso, más que nada, siempre se mantuvo mi papá. ¿Y vos aprendiste el oficio de tu papá? Tengo noción, pero no lo practico. Sí, de coser sí aprendí, a manejar las máquinas y todo eso, sí, sí, me defiendo con eso. También hace mucho tiempo he trabajado en la costura, ¿La vacancia no la fábrica te diste? Sí, ahí es donde más aprendí a manejar las máquinas. ¿Aquí seguiste tu padre y aquí seguiste tu padre? Mi papá siempre fue, como le digo, modelista y diseñador, y siempre fue su rol ese. Trabajaba en las fábricas de Avellaneda, y luego también hubo momentos buenos y malos, que había trabajo y no había, y ahora él hace diseños por su cuenta, porque ya mi papá ya tiene 72 años ya. ¿Y vos hablaste de tu trabajo en la fábrica? ¿Cómo era un día de trabajo? A mí cuando me tocó ir así, a presentarme, ya cuando tenía, ¿cuántos años? 25 años, creo. O a ver, sí, 25, por ahí, estuve tres años ahí. Era de, de siete a cinco de la tarde. Y, sí, trabajaba en lencería, y tenías media hora para almorzar, y la merienda, y ya, hasta las cinco nomás. ¿Y como había muchas mujeres? Sí, la mayoría son mujeres ahí en esos trabajos. ¿Y vos terminaste el secundario o solo primario? Primario, secundario estaba, pero no, no pude. No, ahí te quiero preguntar. Volviendo al principio, ¿qué tal te, qué tal te fue así para hacer tu documento acá? Ah. Porque antes, me parece que era muy complicado venir acá a la esquina, y hacer el trámite de tu documento. Ah, sí, más antes, no se podía hacer, porque no había amnistía. Nosotros lo hicimos en la época de la amnistía, en el 89, más o menos, porque estuvimos sin documento todo ese tiempo, y había abogados que te lo hacían, pero ellos te cobraban demasiado, y se trabajaba solo para pagar a ellos. y mi papá hizo ese trámite con los abogados, pero nunca le dieron respuesta. Y cuando salió la amnistía, nosotros fuimos a Lugano, me acuerdo, ahí había un lugar donde teníamos que irse tempranito para hacer la fila y todo eso. y ahí recién personalmente lo hicimos el DNI. Yo ya tenía a mi hijo, es entonces cuando hice el trámite. Y ahí recién la amnistía abrió, y ahí recién salieron los DNIs. Más antes era muy complicado, no se podía, te daban que venías a sacar al consulado boliviano una residencia nada más, que era una carta de ciudadanía, algo así. En ese entonces, eso te pedía, para caminar. Antes de hacer el DNI esos años previos, vos pensabas en eso, te preocupaba, o te generaba algún problema no tener el DNI, o no? En ese entonces, yo casi mucho no, porque en el trabajo no me lo pidieron tampoco, pero más que todo a los varones era donde se les pedía el DNI, en los colectivos, en la calle, así, porque a mi papá también una vuelta le agarraron por el DNI, por no tener. ¿Pero los inmigrantes? Sí. ¿Cómo era pasar en el año del 2001 a la crisis? Porque sé que ese año fue muy duro para los inmigrantes. Ah, en el 2001 era terrible, no había para nada, no había nada de trabajo. Ahí creo que empezaron los saqueos y todo eso y después se armó el trueque. ¿Y ustedes seguían ahí? Seguíamos aquí. ¿No volvieron? Mi mamá se quería ir, pero mi papá dijo, va a pasar, no sé. Tuvimos ahí del día al día nomás, porque antes acá el trabajo era bueno, o sea, era uno a uno, era estable como para mandar a las familias y todo eso. Pero en esa crisis no había nada. Muchos se volvieron, otros se pusieron muy mal. Y el recién nombró cuando preguntabas el trueque, ¿llegaron ustedes a comercial con ese día? Sí, mi hermana creo que fue para allá, porque se abrió en los mismos vacíos, se hizo, ahí ahora donde es el elefante blanco el hospitalito, más para allá había un lugar donde hacían, incluso había otros que se llamaba el arbolito, unas tarjetitas, eso servía para cambiar por artefactos eléctricos y todo eso, pero tenías que llegar a un tope, no sé, cómo era ese asunto, ¿no? Pero no, yo no traté, no, no pude juntar mucho porque es más para el día a día de la comida nada más. ¿Había otros servicios que se intercambiaban? Sí. ¿De salud o de tita? Ah, no, no, eso no, solamente era comida y algunos artefactos, una cocina, heladera, ventiladores, algo así, ropa, después de salud, no, no. No, vinimos con la visa con el pasaporte porque te dan noventa días, creo, tres meses. Nosotros nos quedamos desde ese entonces aquí y no cumplimos con regresar tres meses. la primera vez cuando entré acá, aquí, a Capital, a Buenos Aires directamente. ¿Cómo fuiste recibida en cuanto a los vecinos? Cuando estábamos así eran solidarios los vecinos en ese entonces. ¿Y tu primer mal experiencia por qué? Mi primer mal experiencia de que desde que llegué o de ahora. No, de ese momento. cuando fue la crisis fue mala para todos. Ahí sí no sabíamos qué hacer, dónde ir, a dónde acudir, más porque, más por los chicos que eran chiquitos todavía y había otras familias alrededor. No era tan poblado, pero había. retomando los primeros momentos cuando vos llegaste a Argentina, venías más o menos 13, 14 años. De 12 a 13, sí. De 12 a 13 y nos habías dicho de que en Bolivia habías hecho la primaria pero que después no continuabas con los estudios, te dedicabas más a mi trabajo. Esos primeros trabajos tenían que ver con los textiles, ¿no? No. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue de ir a la fábrica con mi papá y ahí hacía reposición de ropa en el local. O sea, doblaba la ropa, lo ponía ahí. Ese fue mi primer trabajo junto con mi papá. Después, mi segundo trabajo fue cuidar a un niño porque de la fábrica esa donde estaba me llevaron a más de plata en diciembre, en febrero volví. Como yo no me alejaba de mi familia, entonces fue un cambio para mí. Y ahí después igual no había más, tenía que trabajar igual, más que nada por ayudar porque era yo la mayor de las niñas, ¿no? y como a mi papá solo no alcanzaba tampoco, porque en ese entonces alquilábamos y no alcanzaba, los otros niños eran chiquitos, mi mamá no trabajaba porque los cuidaba a los chicos y estábamos mi hermano, yo y mi papá, los tres que trabajábamos. era un cuarto solo o tenía su madre en su cocina cuando ya alquiló mi papá sí, era separado, era pieza, ya no compartíamos, por eso. ¿Y cuando llegaron? Cuando llegamos sí, compartíamos, era un cuarto solo partido por la mitad y eso nos alquilaba. ¿A la mitad del cuarto? Sí, por eso mi mamá muchas veces que se quería ir de la noche a la mañana, pero... Y bueno, eso tenemos eso de la Villa 15 desde ese entonces que vivimos ahí. ¿A la casa? Sí, porque después de eso también probamos suerte como para salir afuera, alquilar, pero el alquiler era demasiado y hasta ahora es demasiado el alquiler, no se puede, los servicios y todo eso y bueno. ¿Y esos primeros, perdón, ¿puedo volver? Sí. ¿Y esos primeros momentos, esos primeros trabajos que vos tuviste, lo de la reposición de ropa con tu papá y lo de viajar a Mar del Plata bastante joven, separarte de la familia, cuidar a los niños? ¿Te acordás, por un lado, cómo te sentías? ¿Cómo lo definirías? Sabes que somos bastante más grandes, pasó mucho tiempo, ¿cómo te ves hoy en esa edad? ¿Cómo te sentías? Pero y por otro lado, si te acordás algo de relación, por ejemplo, cuando trabajás en la reposición de ropa, de las clientas o los clientes que iban ahí, ¿cómo era el trato y eso, de imagen, de comunicación podías establecer o no? ¿O cuando ibas a Mar del Plata, eso de cómo, cómo te sentiste ahí, cómo fue la experiencia, qué sé yo, ¿tuviste trato con otras personas? ¿Cómo fue ese trato? Sí, cuando trabajaba ahí en la fábrica, sí, ya para vender la ropa, el trato siempre era bueno con los clientes, o sea, eran muy amables, y así, como yo era muy chica, yo no lo tomaba como un trabajo así, este, era como un juego para mí, por decirlo, porque así, antes se jugaba siempre, yo vendo, tú compras así, entonces, bueno, yo lo tomaba por ese lado en ese entonces, después cuando fui a Mar del Plata, ahí un poco ya me sentí porque estaba sola, no estaban mis papás, y también, íbamos de la mañana, descansábamos a mediodía, estuvimos hasta las tres, y luego nos íbamos a la playa, pero los dueños de ahí, me trataban, me trataban bien, iba junto con sus hijos, incluso a la playa, porque estaba en Mar del Plata a mis 13 años, y estaba junto con ellos, ellos me llevaron a su departamento, tenía una habitación para mí, sí, y entonces, y ahí, tenía mi espacio, pero al mismo tiempo no tenía nada porque extrañaba a mis papás. y estuve desde diciembre hasta febrero, ¿no volviste para mí? Sí, volví, y ahí, trabajé ese año más ahí, y luego ya, mi papá también se quería salir de ahí porque, del trabajo, porque, en ese entonces no estábamos alquilando todavía, vivíamos así, como te digo, con la habitación partida con una cortina, entonces, de eso mi papá dijo, no, mejor yo me salgo y vamos a buscar otro trabajo y vamos a ver cómo nos acomodamos, entonces, de ahí se pusieron de acuerdo sus socios que trabajaba mi papá, o sea, los que le contrataban a mi papá, y ahí recién le ofrecieron una casa que vaya, como no teníamos DNI, no sabíamos cómo vamos a alquilar ni nada, ellos fueron el garante y el inquilino, hicieron ese favor a mi papá y se lo alquilaron en esa casa que estaba en Ciudadela y en Izalde, justo de Plaza de Izalde al frente y era un departamento que era un pasillo, se entraba y ahí tenía dos, dos ambientes un baño y una cocina y ahí nos fuimos a vivir, estuvimos un año, casi un año estuvimos ahí, después como era de lejos venir del tren para acá, para el capital, para el trabajo y todo eso, se complicaba y lo que decía a mi papá mucho también, como no le ayudaron mucho, no tenía mucha información de los chicos de meterlos al colegio, el primer año no les metió, porque le decían no van a poder entrar sin documento, le van a devolver a su país y todo eso, eso sí sufrió mi mamá y mi papá al ir a buscar el colegio a mis hermanitos, pero después hubo otra persona que le dijo que no, que sí podían ir al colegio, que se presente en tal lugar, que vaya con el DNI de Bolivia con la cédula de Bolivia y que los iban a recibir porque es un derecho que tienen que estudiar los chicos, entonces mi mamá y mi papá se fueron allá a ese colegio y les recibieron a mis hermanitas. ¿Y con las otras comunidades en los barrios, por ejemplo, había otros grupos de inmigrantes en el barrio o cuando llegaste a la villa? Cuando llegamos nosotros allá, o sea, después del alquiler que vivíamos, nos teníamos que mudar para allá porque para mi mamá era muy lejos el trayecto de ir a comprar las cosas y todo eso y se sentía sola, aparte no hablaba con nadie. Entonces se conoció en Lineals con una señora que le dijo que estaban vendiendo terrenos porque en Bolivia lo normal es cuando te venden terrenos te venden con los papeles los títulos completos. Mi mamá pensaba que era así. Entonces le dije a mi papá voy a ir a ver, vamos a ver. Y después se fueron a la Villa 15 sin conocer le mostraron una casa así con dos habitaciones pero hecho de de ladrillo todo bien. Bueno con un patiecito y dijo bueno nos vamos a comprar eso nos vamos a endeudar aunque sea de lo que fuera pero vamos a comprar va a ser de nosotros ya nos vamos a pagar alquiler y esto y el otro. Bueno se fueron pero la señora ya lo había vendido esa casa y nosotros nos fuimos con todas las cosas ya para ir a habitar y no sabíamos cómo era estuvimos con el flete ahí entramos y ahí había yo me acuerdo que era ahí decía en venta una casa también pero era de chapa con techo de cartón y mi mamá dice ahora qué vamos a hacer dónde vamos a ir ahí dice en venta a ver le hablaremos y le habla y el hombre se llamaba don José uno que era re bonito argentino y entonces dice yo tengo sí lo vendo el rancho así le dijo lo vendo ese rancho para comprarme no sé un carro y mi papá pensaba que se va a comprar un auto qué sé yo bueno y mi papá le dice yo tengo tanto de dinero pero yo te voy a pagar no es que no pero ahora mira me falló la persona que me tenía que dar la casa y no sé dónde está dónde vive no sé y cómo fuiste a hacer trato con esa persona le dice bueno lo veo a tu familia pues estamos todos ahí bueno está bien le dijo ya vaya porque estábamos ahí con todo cargado y era un corral de caballos donde dormían sus caballitos y todo eso y mi mamá miraba y dice bueno qué vamos a hacer y así era de de chapa y cartón era el terrenito y todo eso bueno nos quedamos ahí y terminamos de pagarlo en seis meses de la mitad que le dio y todo eso trabajando y mi papá y mi mamá esperaban que le den el título de propiedad pero nunca nos enteramos que eso era del estado hasta diez años después nos enteramos que eso iba a ser es así entonces bueno y mi papá y mi mamá pensó capaz que acá en Argentina es así se paga y se compra así nomás sin nada debe ser así decía y bueno estuvimos ahí pero en ese entonces los vecinos eran muy amables se podía estar la puerta abierta todos se hablaban con todos y pero le puedo decir que en ese entonces de la colectividad boliviana no había muchos ahí había pocos y contados y nos conocíamos de ahí quienes éramos y todo eso después los paraguayos también después vinieron algunos que nos hicimos conocidos también ahí de ahí a tres calles vivía y todos casi nos conocíamos porque no era muy poblado después cuando se empezó a abrir las calles y ahí a otros se lo llevaron para otros lados nosotros nos quedamos ahí nomás más antes era callejón ahora se abrió la calle y ahí quedamos nosotros y desde ese momento que está ahí la casa y vivimos ahí yo estoy con mis papás mis hermanos ya están en otros lados ya viviendo mi hermano vive del otro lado y mi hermana vive en otro barrio y mi otra hermana también se fue del barrio y la casa la arreglaste claro mis papás siempre se esmeraron para que se acorde la casa ahora ahí está tiene dos le hicimos de dos de dos pisos cada uno trabajando siempre no sabíamos que había ayuda para todos nosotros siempre trabajando conseguimos las cosas y así siempre está ahí está por un vac y ruchi la casa se ve ahí está como es la vos dijiste antes que no estamos muy poblados hoy estamos muy poblados sí cómo es la relación con las otras comunidades de nosotros en lo personal le puedo decir sí nos llevamos bien con todas las comunidades sí entre vecinos también siempre está el respeto nos hablamos de los vecinos nos conocemos todo alrededor solo más para allá como se agrandó más y más todavía no conocemos a todos todos totalmente no se puede terminar de conocer sí cómo te sentís como migrante en el país cómo Argentina cómo te trata Argentina como migrante ahora hoy o cómo antes ahora cuando quieras no sé antes yo mucho no no puedo decir que me me he sentido mal discriminada nada siempre traté de llevarme bien siempre con las personas y siempre también en ese sentido han sabido hablar conmigo llevarse bien o sea problemas o roces mal mal no no tuve no sé qué si es de ver así con con mis ojos a veces no cuando más o menos en el colectivo sí vi que les trataba mal a las personas con bebés he escuchado así cuando pero yo no tenía mi bebé todavía o sea mi bebé sabe mi casa ya yo no lo había llevado esa vez vi una chica subió al colectivo con el bebé cargadito y una señora el marido le dice dale el asiento le dice le dice no quien le mandó a tener hijos y aquí le dice acá acá para qué para qué vienen a tener hijos acá yo la miré no más no dije nada y la chica estaba ahí toda ella nomás ya se sintió mal parece perseguida qué sé yo sí le dieron el asiento y ahí empezó el comentario decir de acá no es nadie dueño del país que esto que lo otro empezó ahí a generarse un sí sí defendiéndola y otros también como todos hay digamos buenos conceptos malos conceptos a veces por uno lo meten a uno a todos en la misma bolsa no saben diferenciar las cosas ¿y tus hijos en la escuela sintieron alguna discriminación? mis hijos no en la primaria pero en la secundaria de discriminación no 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 así tan al tal grado de discriminación sino es que cuando mis hijos estaban en la secundaria era como que las peleas que tenían que tenían los varones por estar en la secundaria o también a veces se basaban por los apellidos que se cargaban también y más que nada los varones eran los que sufrían más mi hija se ha sabido mantener al margen aunque me contaba que pasaban muchas cosas también en el colegio ¿qué te contaban? o sea que se peleaban que se insultaban por ser de digamos de Bolivia de qué lugar eres eres de La Paz eres de Cochabamba de Santa Cruz hay de todos lados entonces se empezaban así entre ellos mismos sí y yo decía pero como así tienen que fijarse de dónde vienen cómo vienen nadie tiene derecho a insultarlos y ellos sí la pasaron bien nomás en el colegio ¿terminaron el secundario? sí y a los 15 más o menos sí ¿a las 15 se ven desde el primer hijo? sí ¿es abuela, no? sí ya tengo tres nietos de mi hijo mayor son dos la parejita y de mi hija el primer el varoncito bueno lo que podemos hacer perdón ¿no? ahora sí lo que podemos hacer es ver ay voy